Hoy creo que si lo intento puedo detener el tiempo y manejarlo a voluntad para adelante o para atrás Vuelvo a cero desde cero, último en llegar primero Tengo la tranquilidad de haber dejado todo lo mejor que tengo No trates de buscarme, no salgo yo a ninguna parte No trates de vengarte, no tengo ganas de pelear No trates de olvidarme, yo soy fácil de recordar Tengo la tranquilidad de haber dejado todo lo mejor que tengo Algo en mí me hace sentir Que nosotros nacimos para unir Como gatitas y ratones O policías y ladrones En bambalías y telones Por comenzar otra función Como gatitas y ratones No trates de buscarme, no salgo yo a ninguna parte No trates de vengarte, no tengo ganas de pelear No trates de olvidarme, yo soy fácil de recordar Tengo la tranquilidad de haber dejado todo lo mejor que tengo Algo en mí me hace sentir Que nosotros nacimos para unir Como gatitas y ratones Como gatitas y ratones Como gatitas y ratones O policías y ladrones En bambalinas y telones Como por comenzar Por comenzar otra función Como gatitas y ratones Como gatitas y ratones Como gatitas y ratones También con cansar Gracias por ver el video Gracias por ver el video